Nada más recalcar que es el coordinador desde aquí, desde la Ciudad de México, ayer se mencionó, aunque tomó otro sentido, él está aquí en la Ciudad de México, aquí coordina los esfuerzos, él no participó en la operación en Culiacán, quien llevaba el mando o quien realizó es otro elemento militar, pero que ese obviamente no podemos dar el nombre, porque hay una investigación de por medio y para el debido proceso no podemos tampoco mencionarlo.